Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video te voy a enseñar cuáles son los elementos clave que conforman un anuncio de Facebook Ads. Así que si este tema te interesa, ¡vamos a ver! Amigos, me da muchísimo gusto que me estén acompañando hoy en mi canal. Para todos los que no me conocen, soy Bane Monroe y voy a estar compartiendo contigo semana a semana los mejores tips, trucos y consejos de marketing digital que van a llevar tu negocio a otro nivel. Lo único que te pido a cambio como cada semana es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribes a mi canal y que des clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing inmobiliario que te van a ayudar a distinguirte de tu competencia. Y para todos los que no saben, ya salió mi masterclass gratuito donde te enseño las 5 estrategias que he implementado en mi negocio inmobiliario para crecer exponencialmente a través de redes sociales. Si te interesa que te mande el enlace él mismo, solamente necesitas comentar la palabra masterclass aquí abajo y con mucho gusto te envío el enlace, amigos, así como en esta mentoría que te voy a dar el día de hoy, dentro de este masterclass o este curso que tengo, tengo más de 55 lecciones incluyendo la categoría especial para anuncios en Estados Unidos y Canadá, así como cómo utilizar la ubicación de Instagram Reels y un sinfín de herramientas y recursos que estoy segura que te van a ayudar entre ellas, copies ganadores, lead magnets, la situación actual de las redes sociales y cómo la puedes beneficiarte tú como agente inmobiliario. Pero bien, amigos, pues quise hacer este video porque me doy cuenta que la gran mayoría de las personas, de los agentes con los que hablo, pues hacen una publicación de sus promociones o de sus propiedades a través del botón azul de promocionar, que siempre te he dicho, te voy a dejar un video aquí arriba que jamás no utilices porque no puedes segmentar de la forma correcta y utilizar todas las herramientas que provee la plataforma de Facebook. Ahora, lo que te quiero enseñar en este video es un pequeño video muy sencillo, pero que te va a ayudar mucho a entender la estructura de un anuncio en Facebook. Y tiene tres partes. Es la principal, que es tu objetivo de marketing. Después vamos a hablar de qué presupuesto, cuál es tu segmento, en qué ubicaciones poner esos anuncios. Esto es muy importante, amigos, porque generalmente Facebook te pone una ubicación automática. Yo te voy a recomendar algunas que son las que me han funcionado mucho mejor en las campañas publicitarias. Y por último, y no menos importante, es tu arte, amigos. Es donde vas a conformar tu anuncio, tus videos, tus imágenes, tu copy ganador, tu call to action, ese llamado a la acción que quieres que le diga. Y te voy a dar algunos tips muy importantes para que en esas primeras palabras que escribas puedas captar la atención de tu audiencia. Así que, amigos, sin más preámbulos, vamos a este tutorial. Ok, amigos, entonces aquí estamos en el administrador de anuncios de Facebook. No sé si sepas entrar al administrador de anuncios de Facebook, pero vamos a suponer que quieres entrar a hacer una campaña. Lo único que tienes que hacer es, te vienes aquí y le picas aquí en anuncio y vas a poder entrar a tu administrador, ¿ok? Entonces, en este sentido, aquí vas a ver, vamos a hacer un anuncio. Vamos a decir que ponemos aquí tráfico, ¿sale? Vamos a poner aquí continuar. Y una vez estando aquí, amigos, esto es lo que quiero enseñarte. Mira, déjame... No sé por qué se me hace hasta así. Me gusta que se vea aquí y la voy a volver a picar acá. Mira, vamos a crear el anuncio para que se vea más grande y lo puedas entender. Entonces, fíjate muy bien. Esto es lo que quiero que entiendas. Y en mi curso te enseño muchísimas cosas que a lo mejor no comprendes aún y que te van a hacer la vida mucho más sencilla, ¿ok? Entonces, mira, tu anuncio de Facebook se conforma de tres secciones. En la parte número uno, que es esta, es en donde, digamos, vas a poner el nombre de tu campaña, voy a poner prueba, ¿ok? En este momento, tú le puedes poner... Le puedes poner la ubicación o el nombre de tu desarrollo, la propiedad, tú ya verás qué le pones, ¿no? Y luego, amigos, aquí es donde nosotros vamos a definir cuál... Bueno, ya pasó porque elegimos el objetivo de marketing, más bien lo elegimos en la parte anterior. Sin embargo, mira, si tú quisieras editar aquí el objetivo de marketing, aquí es muy importante entender que vamos a elegir qué es lo que queremos. La etapa de reconocimiento, consideración, y nosotros, yo no utilizo estas de comercio, ¿ok? Porque no tenemos un e-commerce. Sin embargo, reconocimiento, que serían de posicionamiento y aquí consideración que puede ser tráfico, interacción, reproducciones de videos, clientes potenciales o mensajes. En este caso, vamos a utilizar tráfico, ¿ok? Entonces, vamos a dejar igual. Es muy importante que la primera parte, lo que consideramos es nuestro objetivo de marketing y, obviamente, el nombre de la campaña y de una cosa, amigos, si estás en Estados Unidos y Canadá, en Estados Unidos y Canadá, tendrás que elegir la sección de vivienda. Hay gente que me dice, oye, si estoy en México y lo pongo, pues lo único que va a pasar, amigos, es que Facebook no te va a permitir mover la ubicación de tu anuncio. Es decir, por ejemplo, si yo estoy aquí en Tijuana y yo no más quiero que salga a un kilómetro en Tijuana o a 20 kilómetros, yo lo puedo mover. Cuando tienes esta sección de vivienda, no lo puedes hacer y tampoco puedes poner la edad, manipular la edad. Entonces, si no estás en este país, por favor, déjalo así, ¿ok? Y entonces, tu primer parte, como te digo, es tu objetivo y el nombre de tu campaña. Ahora, digamos que vamos a la parte número 2. En la parte número 2, amigos, en este caso, como estamos utilizando tráfico, aquí es donde vuelves a poner nombre, vuelve a poner prueba, ¿verdad? Y en el caso de tráfico, aquí es donde vamos a configurar nuestro anuncio, o sea, más bien, a dónde queremos mandar a esa gente que vamos a mandar de tráfico, es decir, a mi sitio web, a mi messenger o a mi WhatsApp. Digamos que en este caso ponemos WhatsApp, no más para que lo tengas así o y aquí tienes que seleccionar la página a donde quieres mandar a tu gente a WhatsApp, ¿ok? Aquí está ahí, Sprealty, perfecto. Entonces, como estás viendo, lo que sigue muy importante en esta sección viene la parte de nuestro presupuesto y nuestro calendario. Entonces, aquí es donde vas a decir, bueno, yo voy a invertir 200 pesos al día, de tal día a tal día, amigos, no olvides poner la fecha final de la sesión porque hay muchas personas que se les olvida y Facebook les sigue cobrando. Entonces, en esta parte viene el objetivo, ya a dónde los vamos a mandar, el presupuesto y viene la parte muy importante de tu segmento, amigos, a dónde, quién es tu público, quién es tu buyer personal y hacia dónde los vas a mandar. Entonces, en esta parte que pues es muy rica y tengo varios videos en donde hablo de esto, es donde vas a poner tus segmentos, puedes crear un segmento de nuevo, puedes tener públicos guardados para hacer públicos similares o son públicos que ya guardaste y que ya tienes definido. Por ejemplo, si yo tengo agentes en México, viene Raíces Tijuana, por ejemplo, yo ya los tengo guardados en tu sección de públicos, lo puedes buscar que si le haces tres rayitas aquí, te vas a público y puedes crear tus públicos. Ahora, en mi curso también te enseño todo esto, amigos, y es bien importante porque te enseño qué son los públicos personalizados, qué es la opción que tienes de retargeting, llegarle a las personas que ya estuvieron interesadas en tu contenido y así mismo, si te fijas aquí, le pico, yo aquí un botoncito, tengo mis públicos similares. Te voy a dejar unos videos aquí arriba para que veas qué es esto de público similar y público personalizado, pero es una parte muy importante de la estructuración de tu anuncio, amigos, no te voy a poner a segmentar aquí porque ya te he enseñado en muchísimos videos, ¿ok? Y la otra parte muy importante que tenemos en esto aquí es la ubicación. ¿A dónde voy, más bien, en dónde voy a poner mi anuncio, amigos? Es como siempre te digo, es como si estuvieras en un periódico y quieres salir en la sección de deportes, en la de sociales, en la de clasificados, ¿en dónde quieres salir? Pues es lo mismo. Facebook siempre te pone que te recomienda eso, pero de verdad, yo tengo comprobado que nuestro rubro, los que mejor funcionan, siempre es Facebook e Instagram y dependerá mucho de tu anuncio, o sea, porque generalmente yo me hago cuenta que obviamente Facebook te va a mandar todo hacia Facebook, si tú ves las estadísticas siempre te va a poner, yo ya lo he hecho y me va a poner siempre que me lo mando más a Facebook que a Instagram, entonces tú tienes que pensar muy bien qué es lo que quieres, si quieres mandar a Facebook, a Instagram o una combinación y que elija el algoritmo, pero fíjate, las que siempre elegimos nosotros somos sección de noticias de Facebook, el feed de Instagram, el marketplace de Facebook, porque es muy importante y en esta parte de aquí podemos tener lo que son historias, ¿ok? historias y de Facebook e Instagram. En este formato como estamos haciendo un call to action a WhatsApp no podemos poner Reels, solamente lo puedes poner cuando mandes a tu público a una página web, ¿ok? o a un landing page, ¿sale? Entonces, estas ubicaciones son muy importantes, son las que más nos funcionan y son las que yo te recomiendo. Y en esta parte de aquí es lo que seguiría y es la optimización, aquí ya no lo muevas, pero es por ejemplo aquí ¿qué es lo que quiero? Quiero clics en el enlace, alcance único, impresiones, yo siempre lo dejo con clics en el enlace, ¿ok? Entonces, como ves, es muy importante la ubicación, la segmentación y tu presupuesto. Y por último, amigos, viene la parte que es tu arte, ¿ok? O sea, que es este, ¿cómo se llama? Que es tu diseño, ¿qué vas a poner aquí en tu diseño? O sea, ¿qué? ¿Vas a poner un video? ¿Vas a poner una fotografía? Entonces, la parte donde tienes que tener conectada aquí también tu página de Instagram y fíjate, aquí ya no tengo, es que antes tenía otra cuenta, pero ya no, entonces tienes que conectar tu Instagram con tu fanpage, ¿ok? Y aquí es donde eliges si vas a poner una foto o un video o un carrusel. Entonces, ya es esta parte tan importante y aquí es donde tú agregas el contenido, subes la imagen, subes el video, digamos que subas una imagen, ¿ok? No sé, esta imagen, esta imagen que está aquí, vamos a poner que está esta imagen y puedes ver cómo se vería, aquí lo puedes poner así y como siempre te recomiendo, ay, dejé los artículos, por eso quiero quitar los artículos, no, no me cuente dejé los artículos, no ponga los artículos, amigos, ve que horrible se ve eso ni al caso, ¿ok? Entonces, este, algo importante en esta parte aquí, nomás para que veas eso y aquí es lo que te decía el texto principal, el texto principal, amigos, entonces nomás te voy a poner, atención, no te voy a decir una cosa, ¿sale? Tú le pones ejemplo, o Tijuana, oportunidad exclusiva, ¿no? Yo siempre trato de llamar la atención, lo primero, porque amigos, fíjate lo que pasa ahí, oportunidad, hasta le puedes poner así en mayúsculas aquí, exclusiva, propiedad de lujo, voy a escribir algo rápido, nomás, te fijas, amigos, esto, perdón por la dorada, esto es lo único que alcanza a ver la gente cuando ve tu anuncio, si lo pongo también en, de hecho, si lo ponemos en Instagram, se ve menos, es este pedacito que está aquí, también lo ves, es esto que está aquí, ¿sale? Si lo ves en una historia, esto es lo que sale también, entonces, por eso, lo más importante de tu anuncio, que pienses, te quibras el cerebro o lo que sea, pero que esta partecita de aquí, sea en lo que te concentres para que puedas llamar la atención de las personas, ¿ok? Y por último, amigos, en la parte de acá, es muy importante también, en el anuncio, tu llamado a la acción, es decir, esto, tú le puedes poner, yo te recomiendo, siempre poner más información en esta parte de aquí, y en el título, aquí le puedes poner también oportunidad única, propiedad de lujo en venta, pero siempre, amigos, con un call to action para que la gente lo pueda ver en esta parte de aquí, entonces, estos son los elementos básicos más importantes, como puedes ver, aquí está, de tu anuncio, ¿ok? Entonces, recuerda, tu objetivo, en la parte 2, segmentación, presupuesto, ubicación, y tu última parte, el arte de tu anuncio, recuerda, amigos, que en mi curso, te enseño todo esto, paso a paso, espero que te haya servido, y déjame un comentario aquí abajo. Amigos, espero que te haya quedado más claro, cómo estructurar tu anuncio, dentro de la plataforma de Facebook, y que puedas tener, mucho más éxito, y ya sabes, que si quieres conocer más de esto, entra a mi masterclass, estoy segura que te va a encantar. Amigos, lo único que te pido a cambio, como cada semana, es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribas a mi canal, y que des click en esa campanita, para enterarte semana a semana, de las mejores tendencias, de marketing inmobiliario, que van a llevar tu negocio, a otro nivel, así que amigos, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!